damos gracias a dios damos gracias a dios sus hermanos sus amigos los humildes del sur saludamos a todas las familias de todo el mundo y vamos a alabar a nuestro dios con estos hermosos cantos con estas hermosas alabanzas y comenzamos comenzamos con este canto hay una senda que el mundo no conoce hay una senda que yo pude encontrar en cristo tengo la salvación de mi alma cristo es la senda que me pudo salvar en cristo tengo la salvación de mi alma cristo es la senda que me pudo salvar mis amistades amigos y parientes fueron las gentes que yo relacioné me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a cristo me entregué me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a cristo me entregué anduve yo por sendas extraviadas que con el tiempo me causaron dolor arrepentido de haber pecado tanto en ruego llanto y vengo a ti señor arrepentido de haber pecado tanto en ruego llanto y vengo a ti señor aquel camino de tanto sufrimiento aquel camino que el mundo me trazó fui transformado en aquel feliz momento cuando mi cristo a mi me rescato fui transformado en aquel feliz momento cuando mi cristo a mi me rescato seguimos seguimos alabando a jesucristo en las montañas de la sultana del norte monterrey nuevo león la puerta la puerta es cristo la puerta es cristo para entrar al reino celestial si tú quieres participar apártate del mar por cual camino va si así resuelto estás ya sabes que a jesús tu cuenta le darás por cual camino vas son dos caminos los que van hacia la eternidad son dos caminos los que van hacia la eternidad el más angust的是 más angosto es tenidos el ancho es de satán Por cual camino vas Si así resuelto estás Ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás Por cual camino vas Seguimos, seguimos glorificando a Dios Sus hermanos, sus amigos, los humildes del sur Les invitamos a compartir este concierto musical Les invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube Y también que nos sigan en Facebook Seguimos con este hermoso canto Soy viajero Soy viajero Si descanso Si descanso me puedo aquí quedar Muchos hay que me quieren detener Y me dicen mañana seguirás Yo les digo no me puedo detener Si descanso me puedo aquí quedar Al principio de mi viaje yo encontré Muchas almas que volvían otra vez Y entonces muy ansioso pregunté ¿En qué día y a qué hora llegaré? Muchos hay que por mal camino van Y no saben que el langosto es el mejor Oh hermano no lo vayan a dejar Este llega a la patria celestial Gracias a Dios, gracias a Dios Desde la tierra de la acordeón Y el bajo sexto El estado de Nuevo León Exactamente Monterrey, Monterrey, Nuevo León Aquí en las montañas Aquí en las montañas Tenemos por aquí El corrido de los Escobar Gaviria Campaña se celebró Allá en Medellín, Colombia El evangelio llegó A los que vendían droga Una carta llegó Al público fue leída Escrita por puño y letra De los Escobar Gaviria Perdón, decía la carta Por los crímenes cometidos Ya recibimos a Cristo Estamos arrepentidos Perdón, decía la carta Por la droga que también vendimos Ya somos del cártel de Cristo Estamos arrepentidos Estamos arrepentidos Escobar Gaviria Escrita por puño y letra De los Escobar Gaviria Perdón, decía la carta Por la droga que también vendimos Por los crímenes cometidos Por los crímenes cometidos Ya recibimos a Cristo Estamos arrepentidos Perdón, decía la carta Perdón, decía la carta Perdón, decía la carta Por la droga que también vendimos Ya somos del cártel de Cristo Estamos arrepentidos Perdón, decía la carta Seguimos, seguimos con más cantos Tenemos, tenemos por aquí El corrido de Mariano Sánchez En el corazón de la sierra Vivió un rico hacendado Se llamó Mariano Sánchez San Juan Teotila Fue su poblado Su casa era cantina Nunca faltaba la gente El que con él trabajaba Como paga les daba guardiente Cuando aceptó a Jesucristo Su vida fue transformada Creyó su esposa y diez hijos Les predicó Manuel Labrada Loco se volvió Mariano Así decía la gente Así decía la gente Machete le echó a los cigarros Y al río tiró el agua ardiente Y junto con su pastor Predicó en toda la sierra Lo hizo montado a caballo Del evangelio lleno aquella tierra El templo que él construyó De veras lo hizo bonito De algo estaba seguro Que la gloria era para Cristo Sus amigos, sus hermanos Los humildes del sur Nos despedimos, nos despedimos Con un amor profundo Hacia ustedes, a cada familia A cada uno que ve nuestros videos En todos los países del mundo En todos los continentes África, Europa, Asia, Oceanía Y América Para la gloria de Dios Dios les bendiga Dios les bendiga Agradecemos, agradecemos A todos los hermanos Que nos acompañaron De diferentes lugares del estado De aquí de Nuevo León De Monterrey, de Santa Catarina De todas partes De todas partes De la Sultana del Norte En las montañas En las montañas De Monterrey Un saludo para todos Por aquí saludando La familia Solís Dios bendiga grandemente La familia Solís Nuestro hermano Omar Y todos los hermanos Y todos los hermanos Aquí también Cabritos Cabritos Garza Que Dios les bendiga Grandemente Por su gran participación Los humildes del sur En las montañas De Monterrey Nuevo León México Para todo el mundo Abogado Ya sea Bastante Mas Feliz trên 구요 Para todo el mundo Si nos ha dado Agradecen Equity